¿Cómo hacer el marco teórico? Un marco teórico de cualquier universidad de América Latina siempre tiene principalmente tres componentes claves. Esos son los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual. Los antecedentes te sirven de base o de insumo principal para poder realizar correctamente la discusión de los resultados que tú vas a obtener. Las bases teóricas te sirven para poder comprender las variables o categorías de estudio que tú has escogido y no tener ningún problema al momento de interpretar los resultados. Tú no vas a tener problemas cuando vayas a redactar la interpretación de resultados porque eso que has obtenido lo vas a comprender porque lo has escrito dentro de las bases teóricas y no solamente ello, mi querido tesista, el marco conceptual. En el marco conceptual tú vas a responder a la pregunta clave ¿Qué términos técnicos tiene mi estudio, tiene mi tesis que cualquiera que lo lea no lo pueda comprender? Ahí están listados estos términos técnicos con sus definiciones respectivas. En tal sentido, si quizá usted en la carrera, supongamos, de economía y lee una tesis de la carrera de comunicaciones, la va a comprender al revés y al derecho porque si hay algún tema técnico, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir al marco conceptual. Así de fácil, así de claro. Nuestro material está fundamentado en información científica, académica y estadística de última generación para tu tesis. Logra un trabajo sobresaliente que te lleve al éxito. Contáctanos ahora y recibe la asesoría que tú necesitas.